Dura ese año Venga, venga Venga, venga Mira, mira, joder Bueno, debería tener un discurso en el trabajo ¿Dónde está el discurso en el trabajo? ¿Dónde está la música? Yo no quiero nada, en serio ¿Quieres botas? No Yo ahora acabado de me la han dicho Esto es una mierda cámara que... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tiro libros, tiro libros Si alguien se viene ahí Si alguien se viene aquí a ampliar Si en plan le pones ahí y te amplias Eso mola Vamos Ah, ya lo tengo Este es el segundo Yo no voy a hacer Yo vení de un tiempo No, porque había más de Ayer ya se hizo Yo lo repartí Yo vení de un tiempo Yo me voy a hacer My telo Yo me voy a Andrea Yo me voy a hacer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Toma que no hay sonido! ¡Empoca un poco el marcador! ¡Oye, otro equipo, el otro equipo! ¡Ponan en el medio ahí! ¡Ya es tu cazada! ¡Qué mierda! Yo soy un grabador 3.250 Yo lo grabo todo Se me fascinando ¿Cómo me lo has dicho? Tú lo grabas todo Lo grabo todo lo que se me pega por delante Yo quiero grabar tres mil Pero el cuarto lo grababa Se me tiró el brazo Tenemos unos Como paramos Turbo paramos Voy el marido Y esto va Suve fue Me brotando ¡Gracias! 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 ¡Nadie atrapa al posuelo! Tiro libre Bueno, acaban de pitar unos tiros libres Ah no, no ha sido tiro Han pedido tiempo muerto Efectuado por el Pozuelo Y ahora van a hablar El entrenador les va a motivar Para los siguientes Próximos minutos Si no lo oíen No lo oíen Ahí ven los bolos Bueno, ponen la multa esa ¿Multa? Si, si lo haces yo que sé Es el punto ¿El qué? Que te ponen una multa si lo haces Eso va a dar a la fe de la fe No, 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 no Esto lo pasa no es el club ¿Qué haces tú? ¿Qué has hecho? Está grabando Me insisto No voy a grabar Sí, pues a grabar el tempero Claro Sí, claro, a mí me dio cuarto Sí, claro, ahí se echó medio cuarto Sí, claro, ahí se echó medio cuarto ¿Qué va? Bueno, pues ya está, claro Los dos, cuidado, aquí cuarto No Luego los cuatro nos firmamos Ahí está todo Sí, ya está Está grabando Sí, sí Me pone red Recording ¡No! ¡No! Dios, ese no iba a tomar todo Me pondría para el barco ¡Buena! Es un jam-jum. Eso... Si no tuviera punta ya... No, 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 no. Vamos por... Si vamos a ver. Que dices? Vamos, vamos. A ver. Me cañas. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Que vengan ya, tío! ¡Que vengan! Me he estallado. Me he quedado en la arcana. ¡Gracias! 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 ¡Se te va a ver eh! ¡Está en el rapado! ¡Está en el rapado! ¡Caso! ¡Está en el rapado! ¡Están lijanos! ¡Bol! ¡Y al acabar eso no! ¡Hombre! ¡Anda por ahí! No tengo que ver eso, que con eso se baja Sería guay que se va al gara Tiros libres, tiros libres Tiros libres, tiros libres Y marcho, y marcho Tiros libres, tiros libres Tiros libres Tiros libres Tiros libres Tiros libres Tiros libres Dicen que están comprando comida Es cojando ¿Pero con el camión? ¡Qué guapo! ¡No estoy saliendo! ¡Está tomando conmigo para la cámara! ¡Para mí, qué bonito! ¡Tiro libre, tiro libre! ¡Tiro libre! ¡Eh, tiro libre, tiro libre! ¡Eh, tiro libre! ¡Tiro libre, 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 tiro libre! Se vuelve loco. Una multa también, ¿no? Tío, tiene que haber algo de gracia. ¿Qué? Bueno, estos pantalones. ¿Qué miras? ¡Claro! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Rob! ¡Mirrimiento! ¡Gracias! 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 ¿Ahora están guisando dinero? Si me han compado. ¡Me han compado! ¡A la hora! ¡A la hora! ¡A la hora! Perdón. ¡A la hora! ¡No! 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 Levanta el tiempo para grabar. ¡Guantes! ¡Venga, lo tienes! ¡Venga, lo tienes! ¡Venga, pero ahora! ¡Venga, lo tienes! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuarenta y veinte! ¡Venga! ¡Venga! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¿Por qué no le agarramos con esa bola? 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 ¿Qué tardan, no? ¿Por qué no le agarramos con esa bola? ¿Por qué no le agarramos? ¿Por qué no le agarramos con esa bola? ¿Por qué no le agarramos con esa bola? ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 Ya no me acuerdo cómo estaba. Así. ¡Tú, tú, tú, tú! ¿Qué estás haciendo? Así. Es que te lo has bajado. No vale. ¿Así? Ah! ¡No, no, no! ¡Vamos, cabeza! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!